Tú, que tienes un cuadro depresivo cada domingo a las 4 de la tarde, que miras el calendario con cara de especulación. Tú, que deseas que descubran un nuevo continente o que crucifiquen a alguien con tal de que el próximo lunes sea fiesta. Es hora de que aprendas una lección importante. Los grandes hombres y mujeres ambicionan la llegada del lunes. Piensa, piensa en Paster, María Teresa, en Julio César. Personajes cuyos domingos estuvieron llenos de excitación, que se fueron a dormir esperando el amanecer para salir y comerse el mundo. Comienza la revolución de los lunes. Date la oportunidad de soñar con un lunes distinto, en el que consigues todo lo que te propones, en el que desechas lo indeseable de tu vida, en el que tienes la oportunidad de encontrarte con tu destino. ¡Conquistar el mundo! Y recuerda, los lunes no son solo el comienzo de las vacaciones o de las dietas, también pueden ser el comienzo de una nueva vida.